Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lips y os traigo un nuevo trailer de Pokémon Rubio Mega y Pokémon Zephyro Alpha que sacaron el 4 de septiembre de 2014 Bueno, ahí podéis ver al personaje evolucionando a Metagross en Mega Metagross Ahí podéis ver a los tres iniciales Mega Evolucionados A Mega Odino, Mega Salamence, Mega Slower, Mega Altaria Evolucionados Ahí podéis ver a Máximo Ahí Mega Swampert, Mega Sceptile Y ahí aparecen los estudios de los juegos Y bueno, ahí podéis ver el nuevo mapa de la región de Joven Ahí están los tres iniciales Trico, Torchic y Mood Keep Como podéis ver, se puede utilizar buceo Y bueno, ahí está el personaje en el desierto Enfrentándose a un Trappings con su Mood Keep Y ahora se está enfrentando a un entrenador que tiene un Ralts con su Torchic Ahí aparece atrapando un Absol con una Pokeball Ahí aparecen cinco líderes de gimnasio Marcial Con la medalla Puño Un Grovel contra... Ahí se pueden ver el equipo Magma y el equipo Aqua Ahí aparece Magno Y ahí aparece Aquiles Ahí se puede ver a Groudon y Kyogre Primigenios Bueno Convirtiéndose ahí en su forma primigenia Mejor dicho Que la verdad están bastante chulos los dos Ahí aparecen Ariana y Perico El personaje en una base secreta Aura en una base secreta Y bueno Ahora está el personaje con estos tíos Y bueno, ahí está lo de los concursos Pokémon Ahí aparece un Megaltaria Ahí podemos ver a Pikachu Superstar Pikachu Mascarada Pikachu Aristócrata Y Pikachu Erudita Ahí Pikachu Mascarada con Plancha Voladora Ahí el personaje subiendo por ese sitio Ahora surfeando en Weimer El personaje cayendo al piso de abajo El personaje de la policía acrobática Y ahí va por Pikachu Y ahí aparece Aura en la bici Torchic en el Poker Recreo El submarino del equipo Aqua Megalopunny Megalopunny Megasalai Un Latios Volando encima del personaje Y ahí aparecen Groudon y Kior Evolucionando en sus formas primigenias Bueno Vamos a ver Que más hay Ah, sí El Megametagross Shiny Que podremos conseguir de evento Entre el 21 de noviembre Y el 15 de enero Ahí aparece una figura De Groudon Y una figura de Kior Esto lo explico en cuanto Cuando acabe el trailer Se confirma además La reserva de juegos en Japón Con figuras distintas a las figuras europeas También haré un vídeo sobre Lo de las figuras europeas y eso Cuando me informe un poco mejor Bueno Desde el 20 de septiembre La reserva de ambos juegos Además supone obtener un código de descarga promocional De 100 pociones para cada juego Y en los otros Pokémon de Japón Te regalan un Artbook de Hoenn La versión digital supone la obtención De 12 Veloz Ball Y cada juego ocupa 1,8 GB Unos 100 MB más que Pokémon X e Y Y bueno amigos Esto ha sido todo por este vídeo Espero que os haya gustado Y nada Hasta la próxima Adiós